Bueno, hay la fiesta de los arcángeles y hay tres grandes arcángeles y los arcángeles desempeñan a nombre de Dios, pues, una misión, una tarea más que aprendernos el nombre, lo que es importante es el valor de su misión, el nombre designa en la Biblia, designa la misión. Entonces, Gabriel, el arcángel Gabriel, significa fortaleza de Dios y especialmente lo encontramos, pues, en este pasaje bello que todos sabemos, que meditamos personal y permanentemente, que es el anuncio del ángel a María y el protagonista es Gabriel, el arcángel Gabriel y se necesita fortaleza. Mira que uno dice, qué bella María Santísima, qué misión, qué honor. No, no era un honor, es fortalecida por Dios. Si nosotros queremos ser fieles, leales, auténticos delante de Dios, necesitamos ser fortalecidos. Entonces, necesitamos estar bajo la guía de Dios, pero bajo la protección de este arcángel tan bello que se llama Gabriel. Entonces, viene otro nombre que es Rafael. Rafael significa medicina de Dios. Y a Rafael lo encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Tobit. Ahí se va contando, como en una familia, mira tan bello, es, busquemos la medicina en el primer lugar, donde están las grandes fuerzas de la medicina, de la medicina total, pues, está al interior de la familia. Y una cosa es la salud, que tenemos que acudir al médico y atender los tratamientos y cumplir con los medicamentos. Eso es necesario e importante. Y otra cosa es la medicina. La gran medicina está en tu hogar. Entonces, Rafael había una dificultad en un hogar, en el hogar de Tobit, y Tobit tenía un hijo llamado Tobías. Y entonces, el padre enfermó. Y el hijo se dedica a hacerle caso al padre y a buscar la solución. Y es Rafael el que lo acompaña, le ayuda, le protege. Entonces, la gran medicina seguramente está en tu hogar y no nos hemos dado cuenta. Entonces, necesitamos también el amparo y la protección de este arcángel llamado Rafael. Entonces, Rafael medicina, Gabriel fortalece. Y por último, Miguel, el arcángel Miguel. ¿Qué significa quién como Dios? Y a Miguel lo encontramos hoy en la lectura que se nos ha proclamado en el libro de Daniel. O lo vamos a encontrar también en otro libro del Nuevo Testamento, el último libro que se llama el Apocalipsis. Entonces, ¿quién como Dios? No es una amenaza, no es un pavor, no es un terror, sino es una confianza. Y cuando estemos como en esos momentos de que vemos que hay dificultades, que hay adversidades, como que no se ve claro el panorama, pues, pedimos la protección. Porque ellos, lo acaba de decir Jesús en el Evangelio, nos protegen, nos protegen y nos ayudan. Entonces, para que no sea aleatorio, no sea a la libertad y a mí me gusta, sino que sea a la necesidad. Si tú quieres ser fortalecido, San Gabriel te ayuda. Si hay situaciones de medicina que hace falta, Rafael te favorece. Y si estás en unas situaciones adversas, difíciles, complejas, Miguel, ¿quién como Dios? Ahí están los tres arcángeles. Gabriel en San Lucas en el Evangelio, anunciándole a María. Rafael en el libro de la familia, que es el libro de Tobí. Y Miguel en el libro de la Apocalipsis. En Daniel o en el Nuevo Testamento en el Apocalipsis. Ahí tenemos la experiencia. Y hoy se nos habla en el Evangelio de un hombre interesante, Natanael. Natanael pertenecía a una provincia llamada Bethsaida. Y Bethsaida era lo antagónico a Galilea, a Nazaret. Nazaret es de Jesús. Jesús lo llamaron, aunque él nació en Nazaret, lo llamaban Nazareno. La gente dice, ahora, porque allí pasó la mayor parte de su vida. Jesús nació en Belén, pero a los pocos días, a los pocos meses, consideramos nosotros, se instaló en Nazaret. Y allí pasó 30 años, más o menos. Porque después de Nazaret, se fue a Cafarnaú, donde estuvo sus tres últimos años, y murió en Jerusalén. Entonces, la gran parte de su vida fue Nazaret. Y Nazaret era mal, no tenía buen referente, no tenía como buena descripción por Bethsaida. Por ejemplo, porque en Bethsaida la gente era muy espiritual, no se consideraban muy espirituales, muy piadosos, en el lenguaje actual. Y en Nazaret, toda esa provincia Nazaret de Galilea, pues por ser casi frontera, y hemos dicho, lo sabemos por experiencia propia, y lo hemos estudiado en la Palabra de Dios, que por ser frontera, también influyen, pues, las costumbres del país vecino, donde estamos en el límite, que es la frontera. Entonces decían, pues, un Nazareno no debe ser tan piadoso como un hombre de Bethsaida. Pues un Nazareno no debe llevar una vida tan virtuosa como un hombre de Bethsaida. Pues un Nazareno no debe llevar unas costumbres religiosas como nosotros en Bethsaida. Y cada rato le cuestionaban esto a Jesús. Y entonces, Natanael le hizo una pregunta extrañísima. ¿Cuándo Felipe le dice, he encontrado al Mesías? ¿Y de dónde es Mesías? De Nazareno le dice, ¿y acaso en Nazaret puede surgir algo bueno? ¿Acaso en Nazaret, donde se están dando esas costumbres tan relajadas, tan distantes de Dios, puede manifestarse Dios? Como que era imposible creer. Pero se da el encuentro entre Jesús y Natanael. Qué bueno primero tener amigos como Felipe. Personas que conocen a Dios y que se lo comuniquen a los demás. Nosotros hemos caído como un poco también en el silencio. Yo conozco a Dios, pero yo no quiero que se enteren los demás de Dios. Eso no es una actitud sana. No es una actitud discipular. No es una actitud evangelizadora. Si tú conoces a Dios, busca la manera de hacérselo sentir a alguien. Tampoco lo atosigue. También estamos en la... O somos silenciosos o atosigamos a las personas. Estamos hablando todo, todo, todo el momento. Hay que tener la prudencia. Hay que pedirle a Dios en su Espíritu Santo discernimiento. Entonces Felipe, después de que tuvo esta experiencia con Dios, fue y buscó a su amigo. Nathanael y Felipe eran muy amigos, eran compañeros, bueno, además eran paisanos. Compartían muchas cosas, no solo el territorio, la época, sino los afectos espirituales. Entonces Felipe dijo, pues Nathanael es un hombre bueno, un hombre que busca a Dios, un hombre que cree en Dios. ¿A quién es mejor que anunciarle que haya encontrado al Mesías? Pues a mi amigo Nathanael. Nathanael, y se lleva la sorpresa que le pregunta, ¿acaso de Nazaret puede surgir algo bueno? Hasta que Jesús se encuentra con Nathanael. Mira tan hermoso, se van creando como los puentes. Alguien me habla de Dios hasta que Dios sale a mi encuentro, se manifiesta en mi encuentro. Y dice Jesús, empieza con un elogio hermosísimo. Dice, aquí viene, porque se acercaba Nathanael, aquí viene un israelita de verdad. Se pueden ustedes imaginar que Jesús pudiera decir eso a nosotros. Aquí hay un creyente convencido. Aquí hay un auténtico cristiano. Aquí hay una familia que vive el proyecto de Dios. Aquí hay un hombre, aquí hay una mujer que se deja guiar por el Espíritu Santo. Eso lo dice el Señor. Eso se nota. Eso se ve. No hay que írselo a contar al Señor en el secreto, sino se ve. Nuestras actitudes delatan lo que somos. Nuestro estilo de vida descubre lo que pensamos. Y se ve a la distancia cuando hay una persona espiritual. Y se ve a la distancia cuando hay un hombre y una mujer y un hogar y una familia y una comunidad bien. Eso se nota a la distancia. No tenemos que estar preguntando, sino se descubre. También lo contrario lo hemos visto. También cuando vemos a alguien, se le ven como sus malas intenciones. Entonces decimos como que se enfrenta a un peligro. Entonces Natanael se acerca y Jesús dice, un israelita de verdad. ¿A dónde me lleva esta afirmación? Es tan hermoso lo que es el texto bíblico. Me lleva a pensar en quiénes son los israelitas. Y tenemos que irnos al libro del Génesis. Y en el libro del Génesis, Jesús está haciendo con Natanael, está haciendo un paralelo con lo que no es un israelita. Un israelita de verdad es lo antagónico a un israelita falso. A la falseada de un israelita. Y me hace pensar y me lleva el texto. Y Jesús en su pedagogia me invita a leer Génesis. Entonces, allá toda la historia de Isaac, que es el hijo de Abraham. Isaac tuvo dos hijos. Y tuvo dos hijos llamados Esaú y Jacob. Y cuando va a morir el padre, siente el padre que va a morir su ancianidad, lo va a ir llevando y la enfermedad lo va llevando. Entonces, el padre siempre bendice al primogénito. Y el primogénito no se puede reemplazar. ¿Quién es el primero en el hogar? Nosotros no usamos esa palabra primogénito, sino el mayor. ¿Quién es el hijo mayor de esta familia? Entonces, el hijo mayor, el primogénito de Isaac, era Esaú. Y allá, pues, vivían, no viven en casas como las nuestras, obviamente. Están en el desierto. En el desierto no hay construcciones. Hay tiendas de campaña, que se llaman. Entonces, cuando estaba Isaac diciéndole a Esaú, ya voy a morir, tráeme un cabrito y vamos a hacer la oración. Y te voy a bendecir. Entonces, como escucharon por fuera, porque es una tienda, entonces alcanzaba a escuchar lo que hablaba. Porque casi siempre que uno está enfermo, habla duro. Casi siempre habla duro. ¿Por qué? Porque siente uno que no lo están escuchando. Entonces, Isaac da esa orden a su hijo Esaú. Tráeme un cabrito, preséntame aquí el cabrito, que es una manera de darle gracias a Dios. No es un alimento, no es que tuviera el papá hambre, sino que quería hacer oración. Y una manera de hacer oración es consagrar, entregarle algo a Dios. Y le pide a su hijo, a su hijo mayor, para que reciba la bendición. Atrás, atrás de la tienda, atrás de la tienda, se escuchó la voz. Y entonces, Jacob, el segundo hijo, guiado por la mamá, le dijo, hijo mío, tú vas a suplantar a tu hermano. Dije, pero eso no es posible. Jacob le dijo, eso no es posible. Es verdad que el papá estaba ciego, pero hay cosas que no solamente se perciben por los ojos, sino en el encuentro, en el contacto. Y entonces, se maquinó el engaño. Y entonces, Jacob es el prototipo del mal israelita. Del israelita que permite el engaño. Que patrocina el engaño. Que se presta el engaño. Nosotros tenemos que tener cuidado en eso. A veces decimos, bueno, yo no lo quería hacer. Yo no quería hacer eso, pero me obligaron. Es decir, te has prestado. De pronto, tu idea no era personal. Alguien influyó en ti, pero tu libertad sí era. Y entonces, Jacob se presta a eso, engaña al padre y recibe la bendición. Ya después de que reciba la bendición y llegó más adelante su primer hijo, ya las bendiciones no se pueden recoger. Yo no puedo decir, devuélvame la bendición. No, la bendición se la doy yo a nombre de Dios y tú la disfrutas si Dios está presente. Entonces, el buen israelita, Natanael. En antagonismo con el astuto israelita. Con el que maquina la trampa, el engaño. Jesús hoy nos está diciendo, nosotros tenemos que ser auténticos. Puede haber gente, y siempre habrá gente en nosotros, que nos estará influenciando cosas que inicialmente parecen buenas. Pues qué bueno, acércate a Dios para que te bendiga. Sí, pero yo no quiero ser bendecido por Dios engañando y traicionando a alguien. Eso no está bien. Nunca va a estar bien engañar a las personas. Aunque se diga con buenos acentos, es que es por una buena causa. No, nunca habrá una causa buena que justifique un engaño. Aunque diga, es para la oración y es que es por la oración. No, tenemos que ser auténticos. Y Natanael tenía ese carácter, que era auténtico, que era veraz. ¿En quién confiar? Aquí hay un israelita. ¿En quién confiar? Un buen israelita. Pues Natanael se sorprende. Le dice, pero ¿de dónde me conoces si nosotros nunca nos hemos encontrado? Le dice, no nos hemos encontrado, pero yo sí te he visto. El Señor nos está viendo. El Señor tiene una mirada misericordiosa. El Señor no se guía por apariencias. El Señor no se guía por comentarios. El Señor no se guía por situaciones externas. Él tiene una mirada más profunda que nuestras mismas maneras de ser. Te he visto y sé cómo eres. Y sé que tú eres un hombre. Le sigue diciendo Jesús a Natanael. Y sé que tú eres un hombre que busca a Dios. Y entonces te digo, Dios se hace presente. Natanael ante esta experiencia, pues hace una confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dice, no me creas solamente porque te he dicho esto. Porque esas respuestas son emocionales. Y las emociones siempre nos pueden engañar. Hoy estamos felices. Hoy nos acaba de pasar algo bueno. Estamos dichosos. Pero al mediodía puede que ya se nos haya olvidado esa dicha. Y estemos deprimidos. Y en la noche ya se nos ha olvidado la dicha de la mañana. Y estemos en conflicto. Jesús le dice, no se quede en la emoción. Quédate en la bendición. Y tú vas a ver. Y eso lo estamos viendo hoy nosotros. Y tú vas a ver a los ángeles de Dios subir y bajar alrededor de la presencia del Hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tengamos una fe firme, consistente, segura. No de influencias, no de emociones, no de momentos. Sino de permanencia. Porque no todos los días la vida nos sonríe. No va a ser así. Habrá hoy el triunfo. Mañana la dificultad. Más adelante la adversidad. Pero no por eso vamos a cambiar mi proyecto de Dios. No por eso me voy a prestar al engaño. A la manipulación. A la trampa. Siempre seré un auténtico israelita. Pues hoy no vamos a decir un israelita de verdad. Vamos a decir, y queremos que Jesús lo diga a nosotros, que se sienta orgulloso de nosotros. Mira qué bello. Qué bello eso. Se sienta orgulloso de tener un discípulo como Natanael. Que se sienta orgulloso de nosotros. Es decir, tengo una comunidad discipular auténtica. Franca, honesta, sincera, transparente. Una comunidad transparente. Natanael representa la transparencia. Que nosotros hagamos parte, y estamos llamados a eso, a ser parte de la misma escuela. De la escuela de la verdad, siendo transparentes en nuestros comportamientos. Que a lo largo del día lo desarrollemos y al final alguien te lo va a decir. De verdad que tú eres una persona distinta. ¿Qué tienes de diferente? La respuesta es la misma. Vivo a Dios. Mi diferencia no es que tenga más conocimiento, que viva en una mejor casa, que tenga más lujos. Esa no es la diferencia. Eso es. Solamente distancias. La diferencia es, vivo a Dios. Y al Dios al que yo vivo le sirvo en amor y en transparencia. Que así sea.